Buenos días, acabamos de celebrar un acto de conmemoración del vigésimo aniversario del Euro. Se ha tratado de una jornada de celebración y también de reflexión sobre el camino que tenemos todavía por recorrer. Esta semana también vamos a celebrar el 40 aniversario de nuestra Constitución y me parece que cada uno en su lugar y cada uno en su medida se trata de dos actos y dos momentos que nos tienen que llevar a sentirnos muy orgullosos de lo que hemos conseguido durante estas décadas y a trabajar aún con más empeño por reforzar estos procesos. Hoy llego a un eurogrupo en el que vamos a tratar precisamente de distintos proyectos para reforzar la unión económica y monetaria, para reforzar el euro y se trata por tanto de una jornada importante, como decía, de celebración de lo que ya hemos conseguido y también de refuerzo de cara al futuro. Ministra, el resultado de las elecciones andaluzas obliga al gobierno, al presidente, a adelantar las elecciones. ¿O todavía sigue en vigor el plan de presentar los presupuestos en los presupuestos? Las elecciones en Andalucía lo que han abierto es una nueva fase, los ciudadanos han hablado, en la que entiendo que el Partido Socialista, el partido más votado, tiene la responsabilidad de tratar de lograr los apoyos necesarios para gobernar en la comunidad autónoma. Desde la perspectiva del gobierno de España, como el propio presidente del gobierno ha hecho recientemente esta mañana, es evidente que nuestro proyecto es un proyecto pro-europeo de defensa de la Constitución, de defensa de los valores fundamentales y que ese es el contexto en el que vamos a seguir desarrollando nuestra función y no cambia para nada la hoja de ruta de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado que combine disciplina presupuestaria con las políticas sociales tendentes a reducir la desigualdad en nuestro país, que como sabe, es el proyecto que creemos que nuestro país necesita. La introducción y el crecimiento de partidos que tienen una ideología que quizá no sea totalmente compatible o que esté incluso fuera de los valores principales de nuestra Constitución no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. La valoración no es positiva, se trata de un factor con el que tendremos que trabajar de ahora en adelante. ¿Cuál es la altura del apoyo de los cambios independentistas al gobierno en estas elecciones? Sería muy arriesgado estimar cuáles han sido las causas que pueden haber llevado a este resultado electoral. Yo creo que no ha habido tiempo y yo no soy además la persona adecuada para hacer ese análisis hoy. Ministra, ¿la reforma de la Eurozona, qué posibilidades hay de avanzar? Bueno, mi ambición y mi esperanza es que hoy logremos progresos claros y pongamos la base para que pueda haber un acuerdo por parte de los líderes antes de final de año. El Eurogrupo va a volver a decir hoy que el presupuesto español existe un riesgo de que incumpla el Pacto de Estabilidad. ¿Con esta advertencia se va a cambiar cosas de aquí a que se envíe a las puertas y cuándo se va a enviar al Parlamento? Hoy vamos a tener una discusión de los distintos planes presupuestarios y se hablará de las recomendaciones en efecto que ha enviado la Comisión a los distintos países y esa es la base sobre la cual estamos trabajando. Como yo he señalado repetidamente, nuestro plan presupuestario está dentro de los márgenes de flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y es normal en esta fase que haya discrepancias o distintas evaluaciones o estimaciones sobre cuál va a ser el resultado efectivo de las medidas que nosotros queremos poner en marcha. Esto es particularmente habitual cuando se trata además de medidas fiscales y de nuevos impuestos como son los dos que queremos introducir en las próximas semanas, la tasa de transacciones financieras y el impuesto sobre determinados servicios digitales. Es decir, que es normal que existan este tipo de discrepancias en cuanto a la estimación de cuáles pueden ser los resultados en última instancia, pero el hecho de que nuestro plan presupuestario es compatible y está dentro de los márgenes de flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento creo que es la base sobre la cual tenemos que construir. El hecho de que se retase aún más la tasa de la propuesta de la presidencia austríaca sobre la tasa digital europea, la de 2022 ya, ¿va a tener alguna incidencia en el plan español? Vamos a ver cómo se desarrolla la discusión mañana. Tendremos que ver si efectivamente se pone una fecha para la entrada obligatoria del impuesto en el conjunto de los países de la Unión, pero eso no obsta a que ya haya una armonización desde ya para que todos aquellos países que quieran introducirlo antes de esa fecha tengan un modelo armonizado que evite cualquier tipo de distorsiones en este periodo transitorio, digamos. Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.